Oh, vaya Pensaba que podría subir ¿Juras defender los principios de nuestra orden y todo lo que representamos? Lo juro ¿Que nunca divulgarás secretos ni la naturaleza de nuestro trabajo? Lo juro ¿Lo harás desde ahora hasta la muerte, cueste lo que cueste? Lo juro Sé bienvenido a nuestro redil, hermano Ahora eres un templario, heraldo de un nuevo mundo Que el padre del entendimiento nos guíe Que el padre del entendimiento nos guíe ¿Lo entiendes ahora? Empiezo a entender por qué Shay Cormack te interesa tanto Solo digo que vaya Shay ha visto la verdadera cara del mundo Y ha elegido su camino en consecuencia Pronto Sete presentará una elección similar No creí que llegarías tan lejos Pero parece que vas por buen camino Aún no podemos acceder a los servidores del sótano Pero hay otro en la azotea cerca de la oficina de Melanie Tu próxima parada Bueno, entonces Acabamos de conocer a A quien yo dije que íbamos a conocer O a quien suponía Al señor con ese sombrero de Capitán Pirata ¿Podrías pasarte por mi oficina? Tenemos que hablar Sí Al hijo Hayza ¿Qué? ¿Qué? Esta oficina solía pertenecer a un hombre llamado Olivier Garnot Fue mi predecesor como director creativo de Abstergo Entertainment Otso Berg es un representante de nuestra empresa matriz, Industria Sabstergo Te está enseñando la verdadera historia del mundo, como hizo conmigo Olivier era amable, inteligente y tenía pasión por nuestro trabajo Pero hace un año se dio de bruces con la realidad Nunca encontraron su cuerpo No solemos poner a la gente al corriente de nuestros asuntos así Pero has trabajado mucho, así que... Te voy a dar acceso de seguridad de nivel 2 Los servidores de esta planta deberían desbloquear más recuerdos de Say ¿Por qué? Tengo este y... Espera, ¿por qué tiene esto rojo, azul y esas cosas? Mola. François Macandal liberó a Baptiste de la esclavitud y lo introdujo en lo que él llamaba su hermandad. Macandal era un mentor muy fiero y en su intento de liberar a los esclavos traicionó su propio credo al matar indiscriminadamente a muchos nobles. Aunque estén equivocados, los asesinos suelen ser personas honestas, excepto Macandal. Gracias al ajenio del cálculo Madeleine de Lille, los templarios ejecutaron públicamente a Macandal en 1758 a modo de castigo ejemplar. Su patética hermandad se vino abajo en poco tiempo. Cuando su amigo Agathe huyó a Luisiana, Baptiste se dio cuenta de lo inútil que había sido su vida como miembro de la hermandad de Macandal. Madeleine vio el potencial de Baptiste e hizo que los templarios de Nueva Orleans llegaran a un acuerdo con él. Si era capaz de sacar a Agathe de su escondrijo y eliminarlo, se ganaría un puesto en la orden de los templarios. Aunque Baptiste murió a manos de la asesina Aveline de Gran Pré. Su trayectoria demuestra la inherente superioridad de los ideales templarios sobre el terrorismo de los asesinos. ¡Vamos! ¡Tu ánimo te está esperando! Pues es verdad, recuerdo que en el Assassin's Creed Liberation, creo que se llamaba, matabas al tío ese que te drogaba y era una pelea chunga. Sí, estaba bien. Tranquilos, que aunque me drogara, el hombre no abusó de mí. No os preocupéis. Bien hecho, enfóquete. Tengo el siguiente conjunto de recuerdos de Shea cargado y listo. Ya casi estamos. Que sepas que estás colaborando con una causa noble. Aunque no sepas cuál es. ¡Mierda! Pero, ¿qué pasa? ¿Hay otro fallo? El mismo de antes. Shea ha vuelto a Notre Dame. A ver si puedes completar el recuerdo esta vez. Hecho. Shay ya está en París. Incluso tengo una fecha, 1776. En aquellos tiempos, Franklin era embajador de América en Francia. Señoras y señores, el señor Otsobert, asesino profesional e historiador amateur. Pues nada. Otra vez en el futuro. Bueno, futuro. No, no, ¿por qué te tiras? Tú, ¿yo he pulsado algún botón para que te tire? No. No. No, a ver, va. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué estáis haciendo? No tengo nada contra vosotros Cerdo analfabeto, no deberías haber salido de tu colonia de incultos Bueno, hay una cuestión En realidad es Filadelfia ¿También es humorista? ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Shay? ¿Eres tú? ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¡Menudos modales! Gracias amigo, muchas gracias ¿Pero qué estás haciendo en París? Disculpe señor, no es momento de hablar Aún corre peligro Sí, debo... Debo volver con mi familia Encuentra y mata a los tres... Bueno, a los delincuentes Los delincuentes atacarán dentro de... ¿Qué mierda es por aquí? ¡No, hijo de puta! ¡Puede! ¡Puede! Por favor, espérame. Solo quiero comprobar que mi familia está a salvo. ¡Puede! ¡Puede! Mira, ese era uno. Che, ni la gente le suda la polla, ¿sabes? Ah, menos mal. Tía, chaval, ¿dónde están? ¿No lo pones eso? ¡Lol! Primero mato a este para que no me... ¡Puede! 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 ¡Sube! ¡Sube! ¡Venga, coño! ¡Joder! Se cree que le sobra... que nos sobra el tiempo. ¡Ah! 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 ¿Cómo? ¿Cómo lo has hecho? Has tenido mucha... suerte Yo me gano mi suerte, maestro Franklin Como usted supongo Sí, cierto, mi buen amigo Aunque sin tu ayuda de hoy... Bueno, te lo agradezco, Shay ¿Puedo hacer algo por ti para compensarte por tu amabilidad? En realidad, sí Debo reunirme con un compañero de negocios Oí que estaría en el Chateau de Versalles en dos días Y no dejan pasar a cualquiera al Palacio Real Muy bien, ya veré qué se puede organizar Es lo mejor que podemos hacer Seguimos con la secuencia de los recuerdos desordenados Y por eso tenemos fallos ¿Qué nos sugieres? Si nos adentramos más en la vida de Shay en las colonias Obtendremos mejores resultados de estos recuerdos de París Muy bien, manténme al tanto Cargando la siguiente secuencia de memoria ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Shay Cormack Eres el nuevo catedrático de arqueología de los precursores No soy un experto, señor Vi lo que los asesinos pueden hacer con esos yacimientos Llevo años tras las pistas de los precursores Cuéntame qué has visto Bueno, sé que tanto los asesinos como los templarios Buscan fragmentos del Edén Armas poderosas Frutos que controlan la mente Ahora es diferente No encontramos un fruto, sino Un árbol Estos templos sujetan la tierra como raíces Pertúrbalos Y Haití caerá O Lisboa O cualquier lugar que aparezca en el manuscrito ¿Y los asesinos interfieren con estas estructuras? Sí Si no los detenemos Seguirán derribando ciudades Ya veo Nos informan de que los asesinos están cerca Del fuerte de Lüiburg Allí estará un oficial de la Armada Real James Cook Hace poco se ganó un cargo Que podría ser valioso estratégicamente Gis tiene los planos Muy bien Saldré en breve El coronel Monroe Habló bien de ti, Jay Él estaba seguro de que serías el mejor de nosotros Supongo que no Nos fallarás No es mi intención No es mi intención ¿Sabes por qué el gran maestre está tan interesado en el Capitán Cook? Bueno, es muy inteligente y ambicioso Sus conocimientos sobre náutica son insuperables Y según mi tabernera favorita de Halifax También es el capitán de su propio buque de guerra También es un experto descifrando códigos secretos Un hombre con esa habilidad sería útil para nuestra causa ¿Es el tipo de compañero ideal para la orden? Bueno, es mi amigo Pero tiene una tendencia horrible a la honestidad más estricta Y carece totalmente de astucia Con él es difícil que los asuntos secretos sigan siéndolo Especialmente cuando su cerebro matemático está descifrando Considéralo un aliado Mide tus palabras delante de él Como nota